Flor y Canto presenta ¿Por qué la fe en Cristo nos da siempre ánimo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 20, del 1 al 16. Como otras veces no he leído completo el texto, es muy largo, pero lo sabemos. Al caer la tarde les paga a todos un denario, que es lo que prometió, pero un denario era como el sueldo de un año. Y comienza por los últimos, los que llegaron al último. Y los que llegaron primero se quejan. El maestro le dice, oye, la paga que estás recibiendo es excesiva, pero no soy injusto contigo. Claro, la persona tendrá que haber aceptado este denario porque era una gran paga. Pero yo con lo que me quedo es, esta persona se quejaba porque quizás solamente trabajó por trabajar. Y no le dio sentido a su trabajo. Y a mí me ha tocado encontrarme a muchas personas que, a pesar de que hacen cosas muy buenas, incluso yo creo que de gran importancia y relevancia, no disfrutan lo que hacen. Y me he encontrado a personas que, aunque parece que su trabajo es insignificante, y aunque nadie les toma en cuenta, son felices. Yo creo que lo importante siempre es saber por quién y para quién trabajas. Cuando tú y yo estamos trabajando por Cristo, cada una de las cosas que hacemos, como todos, de repente nos puede cansar, de repente nos puede ir mal, de repente por hacer el bien nos critican, de repente, de manera injusta, nos regañan o nos hacen ronlador. Pero cuando tú trabajas para Dios, mira, ahora sí que yo diría, todo te sabe a gloria. Y aquí yo voy a pensar, el niño que estudia por Dios, el adolescente que enfrenta su adolescencia por Dios, con Dios, aceptando a sus padres como son. El joven que estudia, que tiene anhelos o que ya trabaja, pero trabaja por Dios. Quien se casa por Dios, quien tiene hijos por Dios, quien acepta una enfermedad y la acepta por Dios, quien acepta también la cercanía de la muerte y lo hace por Dios. ¿Por qué hay una constante alegría? Pues porque al hacer las cosas por Dios, lo hacemos con amor. Y entonces lo hacemos también con la seguridad y con la convicción de que somos amados. Por Dios. Sí, a mi alrededor puede haber tantas personas que no me aman. Y aquí yo quiero pensar en estos hermanos de Nicaragua, sacerdotes y religiosas, que son apresados, maltratados, expulsados de su país, encarcelados, secuestrados. Aceptamos por Dios. Que agrade, pues yo creo que, yo insisto, ¿eh? A nadie le agrada que le vaya mal, a nadie le agrada que le hagan daño. Pero lo aceptamos por Dios. Para Kate y para todos nuestros hermanos de Venezuela. Están viviendo situación dura y difícil. Recuerden que eso, como quieres, pasajero. Yo no sabría decir si verdaderamente su presidente renunciará o quedará y un sistema que se impone por más tiempo. Pero, aunque tengamos esa opresión en el cuerpo, física, jamás dejes que tu alma, tu corazón, tu psicología, quede atrapado por ninguna otra persona. Solamente por Dios. Vive libre. Sé tú mismo. Sobreponte a las dificultades. Solos nos cuesta trabajar. Pero es posible. Ahí tenemos hombres que no necesariamente se manifestaron creyentes en Jesucristo, pero salieron adelante. Pero lo que sí te puedo decir es que, viviendo todo esto en Jesucristo, claro que saldes adelante. Y ahí tenemos los santos. Hombres y mujeres que todo lo hicieron por amor. Pues, vivamos esa conciencia que en Dios nos movemos, existimos y somos. Que Él está con nosotros y pidamosle que nos ayude, que venga en nuestra fortaleza para realizar todo para la gloria de Dios. Tengamos esto en cuenta y agradezco, pues, como siempre, los mensajes, los saludos que le mandan a Leonel. Él también le saluda mucho a cada uno de ustedes. Y quiero comentar, luego también después lo diré, pero ante la reflexión que hace unos días y se en relación a Juan Bautista y al Señor Jesús, Él comentaba a César Dávila, dice, es que quizás en este tiempo, ante la muerte de Juan Bautista, el Señor Jesús podría haber dicho, oigan, pues, vamos a armar una revolución, un mitin, por lo menos una protesta y, pues, vamos a acabar con todos estos que nos oprimen. Y dice, Jesús lo buscó, venganza. Jesús mantuvo su corazón libre, definitivamente libre. Y de esta manera, cada uno de nosotros debemos mantenernos libres en el amor. Y Virginia Sánchez, que nos pide orar por los que no creen, igual nos mantenemos firmes en el anuncio, en el gozo, en la alegría del Señor. Digamos juntos, Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.